Buenos días, bienvenidos al sistema de transporte de Black Mesa Este tren automático se ofrece como servicio de cortesía y seguridad a los empleados de los laboratorios Black Mesa Son las 8.47 de la mañana, la temperatura del exterior es de 34 grados Con una máxima prevista de 40 grados Estoy desesperado que llegue a la gente El tren ha partido de los dormitorios del nivel 3 Su destino son las instalaciones de control y los laboratorios de pruebas del sector C Si su destino es un área de alta seguridad más allá del sector C Deberá volver al intercambiador del área 9 y subir a bordo de un tren de alta seguridad Si aún no ha verificado su identidad en el sistema de seguridad retinal Debe comunicarlo al personal de Black Mesa Ya que deberá someterse a dicho examen Antes de poder entrar en la zona de alta seguridad del sistema de transporte C Debido a la alta toxicidad en material manipulado Habitualmente en Black Mesa No se permite comer, beber, ni fumar en el interior del sistema de transporte Cómo nomás Que no se fuera niña, que no se está botando Que botan niña Que el tren se haya detenido completamente en el andén En caso de emergencia, los pasajeros deberán permanecer sentados y aguardar instrucciones Si fuera necesario abandonar el tren, los minisvalidos lo harán en primer lugar Evite acercarse a los raíles electrificados y diríjase a una estación de emergencia hasta que llegue la guerra Valeu 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 No 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 Les recordamos que el necatlón de la pista de entrenamiento de Black Mesa comenzará a las 19.00 en las instalaciones del nivel 3. Las semifinales para el personal de alta seguridad se anunciarán en una transmisión independiente de accesos a otros. ¿Tiene un amigo o familiar cualificado para integrarse en el equipo de Black Mesa? Hay puestos vacantes en las secciones de manejo de materiales y seguridad de bajo nivel. Por favor, fíjese en contacto con el personal de Black Mesa para obtener más información. Si algún conocido suyo tiene conocimientos de física teórica, biomecánica u otras disciplinas de alta tecnología, pongas en contacto con nuestra sección de personal civil. Los colaboradores y Black Mesa siguen una política no discriminatoria de selección de personal. Oh, qué malo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Recordamos a todo el personal de Black Mesa Que como consecuencia de su trabajo en estas instalaciones Debe someterse periódicamente a chequeos de radiación y contaminación biológica El no acudir a un chequeo de radiación o a un análisis de orina Es motivo de despido inmediato Si cree haber estado expuesto a materiales relativos Durante el desarrollo de sus tareas Diríjase inmediatamente a su supervisor de riesgos radioactivos Sea inteligente y piense en su seguridad Su futuro depende de él Ah, que rica La reactividad Pero no, se ve mal Ya, ya no Por favor, apártese de la puerta automática y espere a que el oficial de seguridad compruebe su identidad Antes de salir del tren Llegué, apúrate Oh, que lente este hombre Uuuuuh Decién Buenos días, Gordon Un poco tarde, ¿no? ¿Y tú qué? ¿Tú qué? ¿También te demuelas? ¡Cortado! ¡Uuuuuh! Sigue demuelante un poquito más abajo, chape, por favor ¡Uuuuuh! ¡Ur Repe! ¡Uuuuh! ¡Uf! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Pu** cara! ¡Ahhh! ¡Pu** ¡Está! ¡Ahhh p***** ¿Qué pasa? Hola Gordon, tenía unos cuantos mensajes para ti Pero el sistema se colgó hace 20 minutos Y aún estoy tratando de recuperar los ficheros Me dijo que ya llevo También ha habido problemas con la cámara de pruebas Pero creo que ya está en resultados Me han pedido que me asegure que salgas para allá En cuanto te hayas puesto tu traje de batería Ah, ok Me voy a ver ¿Cómo esperaba? Sí, sí ¿Qué tiene? Ah, ¿qué? No puede ver ¿Qué cosa? Ah, ya voy Ya me voy, listo Chao ¿Dónde habré dejado las instrucciones de apagar? A ver, la gentita ¿Qué tal, qué tal? Esta agendita La muestra acaba de ser enviada al laboratorio Eh, voy ¿Qué? ¿Una cervecita? Chao, tengo sed Y listo Listo, ¿qué pasa? Ya Ya Listo, apúrame, apúrame, carajo Sí, vale Tres daños No 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 ah, nada, si ahora si bienvenido al sistema de protección me largo ahora si, cumplir con el deber activar los sensores de contaminación atmosférica activar el sistema de comprobación de cifras letales activar el sistema de control del nivel de munición activar el sistema de control del nivel de munición activar el sistema de selección adelante, parece que hoy vas a ser el protagonista todo es el protagonista porque tenemos que llevar estas cosas tan ridículas que le va a hacer no, no, no Ahí está. A ver qué tal. Está bien. A ver, a ver, a ver. ¿Qué tal? Sí, buenas. Ah, Gordon, aquí está. Acabamos de enviar la muestra a la cámara de pruebas. Hemos llevado el espectrómetro de antimateria hasta el 105%. Un poco arriesgado, pero necesitamos resolución adicional. No le preocupa mucho que consigamos un análisis definitivo con la muestra de hoy. Me imagino que les habrá sido difícil conseguirlo. Lo están esperando, Gordon. En la cámara de pruebas. Ah, ok. Esto debería enviar a los unificadores, ¿eh? Vale, déjame voy ya. Chao. ¿Qué demonios pasa con los instrumentos? Algo mal. Esto no tendría que pasar. No le preocupes, no le preocupes. No le preocupes, no le preocupes. No le preocupes. Oye. Me temo que hoy nos vamos a desviar un poco de los procedimientos estándar de análisis Gordon Ya pero tenemos una buena razón Esta es una oportunidad sin igual Es la muestra más pura que jamás hemos visto La más inestable en potencia Pero si sigue los procedimientos estándar de inserción Todo saldrá bien No sé cómo puedes decir eso Aunque soy consciente de que es difícil que se dé una secuencia de resonancias No me convence que Gordon no tiene por qué oír esto Es un profesional altamente capacitado Hemos asegurado al administrador que nada fallará Ah sí, es cierto Confiamos plenamente en usted Bien, adelante, que pase ahora Ya, por lo hermoso Jejeje No, 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 no. No, 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 no. Muy bien, seguiremos desde aquí. Energía al grupo 1 de emisores en 3, 2, 1. Observo vectores de fase previsibles. Emisores del nivel 2, activación ya. Cordon, no podemos saber cuánto tiempo puede funcionar el sistema a este ritmo, ni cuánto tardará en completarse la lectura. Trabaje tan rápido cuando pueda. Debe que llegue a P. Condensadores superiores al 1, 0, 5%. Eh, no es un problema, pero estoy viendo una pequeña discrepancia. No. Vale. Ha entrado de nuevo dentro de los límites aceptables. Mantendo la secuencia. Parece que la muestra está preparada. Debería recibirla en cualquier momento. Es correspondiente en el sistema de entrega. Ya, por eso me llegó. ¡Abre la puerta, carajo! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta, carajo! ¡Hey, expelled! ¡Qué nada! ¡Abre la puerta! ¡Ah, remedio! Apuntes.